Nos encontramos en una fiesta mexicana, organizada por la Embajada de México en Paraguay. Vean un poco de lo que nos va a pasar. ¡De una rosa! ¡De una rosa! ¡De una rosa! ¡De una rosa! Creo que hay pozole, creo que hay pozole, miren mi sonrisa, vamos a ver. 1 pozole a 20 mil guaraníes, casi 70 pesos, un poco más, no importa, vamos a ver, vamos a probar. 2 pozole a 20 mil guaraníes, casi 70 pesos, un poco más, no importa, vamos a ver. 2 pozole a 20 mil guaraníes, casi 70 pesos, un poco más, no importa, vamos a ver, vamos a ver, ya tengo mi pozole, ahorita vamos a ver qué tal saben, de este lado están vendiendo mi pozole a 20 mil guaraníes, pero la verdad no se nos antoja. 1 pozole a 20 mil guaraníes, casi 70 pesos, un poco más, no importa, vamos a ver. 1 pozole a 20 mil guaraníes, casi 70 pesos, un poco más, no importa, vamos a ver qué más comida encontramos, por lo pronto ya tienes asegurado tu pozole. 1 pozole a 20 mil guaraníes, casi 70 pesos, casi 70 pesos, casi 70 pesos, casi 70 pesos, por lo pronto aquí vamos a tomar unas fotos. no sé qué tipo de maíz, pero no es maíz pozole, pero vamos a probarlo, no vamos a juzgar antes de probarlo. La salsa, para saber si pica o no, la tengo que probar así. ¿Qué pasó? No pica y sabe un poco agria. Pero, pero, se la vamos a poner a esto, y a lo mejor todo junto ya sabe mejor. ¿El pozo va a probar? Sí. Primero yo y luego, faltan las tostadas. Mi amor, puedes comprar un platito de totopos. Sí. Adentro. Cuatro. 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 Quatro. ¿Lo pareces? si se parece el sabor de 10 gracias de 10 puntos se parece un 7.5 el sabor muy bien, muy bueno muy bueno ahora esposo a ver, a ver mi brazo es que le duele su brazo porque ya justo hoy lunes 27 de septiembre ya me vacuné por fin a ver, a ver, a ver mira, a mi no me vengas a querer chamaquear con el pozole yo creo que si es maíz pozole no es maíz pozole mi amor no, está muy duro pero el sabor en conjunto de todo si se parece al pozole eso ya es ganancia ya mucha ganancia solo que ahí vamos vamos, vamos a ver la expresión de esposo pero sóplale porque está caliente ¿te acuerdas el sabor del pozole de México? sí se parece sí se parece sí se parece, ¿verdad? le faltan cositas pero claro, orégano le falta salsa que sí pique y las tostadas pero lo de las tostadas ahorita lo podemos resolver yendo a comprar unos totopos que vendían aquí de un 10 ¿cuánto le das? o sea, ¿qué puntuación le das? respecto a 5 a si se parece o no 5 yo le di más que tú no, la verdad que le falta como orégano le faltan cositas pero sí se parece el sabor pero no pica nada no es que él según ya ya come mucho picante según pero está rico sóplale pero para los mexicanos que nos están viendo en realidad en realidad también la lechuga tiene que ser repollada no, es el tipo de lechuga para que sepan bastante bien porque esa al estar caliente ya se se marchita precisamente porque está caliente por eso nada más sí, aparte no esa es lechuga orejona le pusieron lechuga orejona y esa no se usa para el pozole tiene que ser lechuga normal pero sabe bien sí, o sea salva para un antojo de pozole muy bien salva para un antojo de pozole a ver para los mexicanos que nos están viendo este pozole de este tamaño que en México sería el plato más chico nos costó 20 mil guaraníes que en pesos serían como aproximadamente 70 pesos entonces la verdad es que sí está muy caro muy caro ¿allá lo compramos por cuánto amor? allá lo compramos por no sé 30 30 pesos 25 a 30 pesos que serían en guaraníes como 10 mil 10 mil 9 mil 10 mil 10 mil 10 mil bueno a ver escuchamos se la sabe entonces la vamos la misma estrella ¿quién quiere la venido? la verdad Oh, canta bien, ¿eh? 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 estamos siguiendo gracias a las redes gracias a las redes que no tiramos del evento de hoy muy buen trabajo hermoso trabajo vamos allá a visitarla gracias paisana, donde eres tu? Ciudad de México yo soy de Zacatecas arriba del norte es muy bien cuídense mucho un gusto, hasta luego gracias paisana, cuídate gracias paisana, cuídate un aplauso para ella miren por ahí de este lado tenemos el puesto de una marca que se llama La Mexicana que es donde yo a veces compro tortillas vamos y aquí tenemos el menú, tortillas, totopos, salsa macha creo que es todo no? a ver vamos a preguntar que venden aquí hola, ¿qué venden? sí ¿qué venden? vale, vale eh... tacos al pastor una orden o sea, tres y una para esta marca también ¿cuándo es? ¿cuánto sería esta marca? 35 mil 35 mil ok aquí ya va a pagar el esposo no no ¿um se parece ah sj salsa macha es una salsa picante En el originador. ¿Originaria de dónde eres? De la Ciudad de México. Chilangas paisanas. Estado de México, pero igual Ciudad de México. Estamos en lo mismo. Lo mismo. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Tengo 6 años. Si me dicen que ustedes... ¿Cómo se llaman en Instagram? Me late que los he visto. Que ya nos ha visto en el grupo, amor. Me late que ya sé quiénes son ustedes. Sí, ¿quiénes somos? Muy bien, muy bien. Me late que ya nos ha visto. ¿En serio? Mexiguayo. Lo sabía. Sí. Yo los había visto, claro que los conozco. Sí. Qué padre. Yo creo que llegué a ver una entrevista suya. Creo que en una tele o en YouTube también. Que su esposo es de nacionalidad alemana. Alemana. Y estaba con la moto. Ajá. Creo que sí. Al principio, cuando empezamos, éramos chiquitos. Sí. Dicen que creo que se fueron al interior a probar todas las tortillas. No, pero no había tortillas. No existía hasta que empezamos nosotros. Sí. No existía hasta que empezamos nosotros. Y luego que ustedes empezaron a... Creo que eran sus máquinas y eso, ¿no? No. Yo fui, miré a un restaurante, no. Compré toda la maquinaria para hacer tortillas. Y la traje. Sí. Y cuando empezamos a hacer, la gente decía, no, 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 no conozco, lo pruebo. No, no, no quiero. Y entonces nos vimos con una inversión enorme. Y desde ahí empezar a enseñar. Llevamos cinco años. A full. De veras. De veras los restaurantes, tengo tortillas de maíz a los restaurantes mexicanos. Me decían, no. Pero si eres mexicana, ¿no? O sea, necesitas tortillas de maíz. Claro, claro. Lo hacen con tortillas de harina. Sí. Y me decían, no queremos, no queremos. Al principio. Y ahorita ya casi todos usan. Ya. Sí. Yo también la tortilla. Gracias, eh. Un gusto. Un gusto. Chicos, chicos, igual. Vamos a disfrutar nuestros tacos. Después vamos a contarle el caso de la señora. Ella es una emprendedora mexicana en Paraguay. Está industrializando lo que son las tortillas de maíz. Sí. Aquí, aquí está el resultado. Espóngalo. Cuando Sandra se enoja conmigo, llorar. Llorar y llorar. Cuando Sandra me regaña. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Vamos a comer. Vamos. Con dinero y sin dinero. A ver, ahí el paraguayo va a probar los tacos de la empresa que se llama La Mexicana. Vamos a probar. Ahí vamos. Pero no le echaste salsa. Y ahí había salsa. Igual saben bien. A ver, le voy a ir a echar salsa. No. Porque sin salsa no son tacos. Bueno. Mirenla. Ahí ya viene feliz con su salsa. Ahí ya viene feliz con su salsa. ¡Ahora sí! A ver, pégale. Porque mira, mira, mira. A mí no me vengas a chamaquear. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Miren, también nos vendieron una botellita de agua de Jamaica Que parece de tamarindo Pero sabe a fresa Es verdad Estamos aquí justamente Dibujando lo que son los tacos En este caso, tacos paraguayos No, mentira, tacos mexicanos Baila, baila En una fiesta mexicana En una fiesta hermosa mexicana No se puede sentir el espíritu mexicano más que... No se puede sentir el espíritu mexicano más que... ¡Gracias!